Justamente ya pronto vamos a estar con, digamos, con nuestro vertedero, que ya está un avance de más del 50% de la obra, así que no es fácil, es una tarea difícil, a veces limpiar un basural tiene un costo elevado y bueno, los tengo sentenciados, ya los empleados que no quemen, pero es mucho el movimiento que se genera en ese lugar y a veces uno no puede estar controlando todo. Hablando de basura, Walter, ¿cómo marcha el tema de la clasificación? ¿Cómo clasifica la gente de Berigma? ¿O clasifica o no? La clasificación, sí, la gente está clasificando, pero tenemos que avanzar en más. Hoy justamente hemos salido con un, digamos, con una gacetilla, digamos, informativa, digamos, para cómo se pare y hemos hecho una publicidad también para enseñarle a la gente cómo separar. Hemos realizado encuestas con los chicos del colegio. Bueno, estamos todavía, digamos, que hay que dar una vuelta de rosca y tomar conciencia. Es otro trabajo que tenemos que hacerlo y vamos a ir más fuerte porque justamente ya nos queda poco tiempo y a partir de que empieza a funcionar el vertedero, lo que esté mal separado no se va a levantar. Así que un poco yo le pido, digamos, a la comunidad que empiece a tomar conciencia en ese aspecto y saque como corresponde la basura en los días que se juntan, digamos. Fuerte, ya que estamos, recordar que este fin de semana va a ser la última campaña de recolección de pilas que anunciaron el grupo Scout San Jorge y esa será después una tarea que la va a tomar el municipio. Sí, bueno, eso justamente estuvimos hablando, hemos tenido justamente una entrevista con los medios por ese tema y, bueno, la idea de, como les había comentado en ese momento, era de confinar esas pilas que había juntado los Boescaos, digamos, el grupo Scout San Jorge y cerrar con ese tema, digamos, y arrancar nuevamente y viendo desde el municipio, bueno, se va a encargar de hacer esa tarea. En primer momento, digamos, dijimos de hacerlo junto con los puntos limpios móviles, con la salida de los puntos limpios móviles, vamos a utilizar para recolectar esas pilas y, bueno, y después vamos a ir tomando distintas iniciativas para también manejar lo mejor posible ese tema.